Televidentes de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo y recuerde que hoy jueves 8 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5, 6 y 7 esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar El laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 250 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar a 21.593 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 18.179 se han recuperado 2.577 están aislados en casa, 87 están hospitalizados en sala general, 78 permanecen en UCI y 672 han fallecido Mientras que en la capital del Cesar se reactiva paulatinamente la economía en diferentes sectores en el municipio de La Jagua de Ibirico, propietarios de villares, discotecas y estaderos exigen a la administración municipal permitir la reapertura de sus negocios usando los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus Estamos ya mirando la posibilidad de hacer un curso de bioseguridad para certificarnos y darle así todavía mayor seguridad a la población del municipio de La Jagua de Ibirico Hoy en horas de la tarde, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, realizará el lanzamiento del plan reactivación económica mil empleos para familias vulnerables Dos presuntos atracadores que se transportaban en una motocicleta fueron dados de baja por la policía la mañana de este jueves aquí en el barrio San Fernando en el sur de la capital del Cesar Uno de los delincuentes murió en el sitio mientras que su cómplice falleció en la clínica Santa Isabel La víctima de este hurto, identificada como Joan José Pereira, de 38 años recibió un disparo en uno de sus glúteos y se encuentra estable en un centro asistencial donde está siendo intervenido quirúrgicamente Me atracaron allá en el barrio, no sé si serán los mismos porque me toca que mirar a ver si son los mismos o no son los mismos pero a mí me atracaron ahorita allá en mi casa que yo llegué a la casa y una vez pasaron, fueron, son tres En otros hechos aislados, dos personas resultaron heridas víctimas de hurto a mano armada la mañana de hoy en Valledupar La primera acción delincuencial ocurrió en el barrio San Antonio donde resultó herido de un impacto con arma de fuego Brian Macía Payares cuando un asaltante le hurtaba las pertenencias El otro caso se registró en Villa Miriam en donde un repartidor de productos tienda a tienda fue baleado por un atracador La comunidad al percatarse de la acción vandálica intervino y detuvieron al responsable y lo entregaron a uniformados de la policía no sin antes darle una fuerte golpiza En el municipio de Pueblo Bello murió una menor de 12 años que ingirió una sustancia tóxica La víctima fue hallada por sus padres quienes la trasladaron a un centro de salud donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales En delicado estado de salud en una clínica de Valledupar permanece Luis Fernando Pestana Sanguino quien fue víctima de un atentado a bala la tarde de ayer en el barrio Los Mayales mientras se encontraba en compañía de otro sujeto que también resultó herido El ataque fue perpetrado por un sujeto que se transportaba a bordo de un taxi y sin mediar palabra disparó contra las víctimas Las autoridades indagan los móviles de este hecho e indican que Pestana Sanguino presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales Tras permanecer varios días en un centro médico de Valledupar falleció Wilson Uribe Uribe quien a bordo de una motocicleta chocó contra un automóvil el pasado 21 de septiembre en Aguachica Según testigos el día del accidente el conductor del automóvil no auxilió a Uribe Uribe quien era oriundo del municipio de La Jagua de Ibirico Dos personas resultaron heridas luego que en el vehículo que se transportaran se volcara y cayera al canal de Panamá al sur de la ciudad El percance vial ocurrió la noche de ayer Silvestre Dangón protagonizará una novela biográfica con base en la vida del compositor Leandro Díaz En la serie también actuará el reconocido cantante y amigo de Silvestre Beto Villa Jr. quien ya tiene experiencia en la actuación Las grabaciones iniciarán en el 2021 en Valledupar El artista urumitero se está preparando para el papel desde Miami con clases de actuación con el reconocido actor Miguel Baroni Valledupar Fútbol Club recibirá hoy el Atlético FC de Cali en partido válido por la fecha 11 del torneo Bet Play a disputarse a las 3 de la tarde en el estadio Armando Maestre Paballou El equipo vallenato necesita los 3 puntos para regresar al grupo de los 8 con miras a las rondas finales del campeonato de segunda división y para ello debe sobreponerse a 3 bajas importantes luego de la más reciente victoria como visitante 2 goles por 1 ante el Cortulua ¡Gracias!